Y para todo el Perú, ¡Agua bella! ¡Agua bella! Que su pena me atormenta Que me engaña Que su pena me atormenta Me vi perdido y sin saber Que yo moría sin querer Ya no confiaba en otro ser Porque perdí a la que amé Tú me enseñaste a compartir Mi vida entera te ofrecí Tanta ternura te entregué Solo viví pensando en ti Quiero olvidar, no puedo más No vuelvo a más No vuelvo a más ¡Agua bella! ¡Baila con el pasito de ¡Agua bella! ¡Baila con el pasito de No olvidarás de mí! ¡Cuánto voy a bailar! ¡No te olvidarás de mí! Porque tienes que bailar este pasito ¿Por qué tienes que bailar este pasito ¡Tonto! ¡Un pasito tonto! Y para mi gente bonita con mucho cariño ¡El grupo Erectar! ¡Ay! Yo creo me ha llegado el momento Me siento enamorado muy contento Hoy tengo que decirte que te sueño Si no tengo tu amor ya nada quiero Enamorado, ilusionado Hoy me ha tocado, quiero tu amor Si tú me aceptas yo te prometo Felicidad, fidelidad Vacila, vacila Lucho Paredes ¡Ese mi flick! Y este es el estilo original De agua bella para todo el Perú Agua de veneno Agua de veneno yo voy a tomar Porque mi cariño me quiere quitar Agua de veneno yo voy a tomar Porque mi cariño me quiere quitar Yo lo he querido con el corazón Él es en mi alma mi primera Yo lo he querido con el corazón Él es en mi alma mi primer amor No se puede amar a dos Menos a tres Y te lo dicen los jecos No, no, no No se puede amar a dos Bien sabes Cuando manda el corazón No entiende Dile que tus lágrimas No son de felicidad Dile que pensando en mí Lloraste Dile que la última vez Que te hizo el amor En tu mente En tu mente se escuchó Mi nombre Ya sobre el sopa He puesto tu ropa Dile que se te hizo tarde Que estuviste conmigo Y si te preguntas Quien su amor le roban Dile que toda la noche Se quede en mi alcohol Si quieres Ve conmigo para las noches Que dan mis placeres Cuando llores Sobre mi lecho Por lo que me has hecho Esta flopsita de amor Y te lo dice Nueve lunas Dime si me quieres tú Así como te quiero yo Dime si tú volverás Pronto a mi corazón Deshojando yo una florcita Voy por el camino Para ver si me quieres tú Deshojando yo una florcita Voy por el camino Para ver si me quieres tú La florcita me dice que sí La florcita me dice que no Mientras llegue a su final Sufre y llora mi corazón La florcita me dice que sí La florcita me dice que no Y con mucho cariño El grupo Néctar Sabor No supiste valorar Si te jugaste Me dejaste y lloré yo como un niño Ahora tengo nueva vida Un gran cariño Perdiste sigue, sigue tu camino Seca ya tus lágrimas Pasa hoy de llorar Muy tarde es para querer Quererlo y remediar Dale vuelta a esta página Este es otro cantar Un coro más No corre ya Este es tu final Consentimiento Para el grupo Néctar Así Hoy que Johnny ha partido Yo te pido amigo mío Alienta tu corazón El grupo Néctar El grupo Néctar No ha muerto Seguirá sonando fuerte Dentro de tu corazón Síganos con sentimiento Sus canciones con amor Y cantará Johnny otra vez Y cantará Con cariño como ayer Y cantará Johnny otra vez Y cantará Nuestro amigo con amor El grupo Néctar otra vez Te canta al corazón El grupo Néctar otra vez Que nos escuchan todo el perú El grupo Néctar otra vez Te canta con emoción El grupo Néctar otra vez Suena en tu corazón